Hey Players! Bienvenidos a otra edición de Call of Duty Advanced Warfare. Recordemos en la última campaña, logramos capturar la mano derecha de Hades y bueno, la compañía de Atlas se disponía a averiguar qué había sucedido con Hades y cuáles eran sus planes, así que vamos a ver de qué trata. ¡Ciudadanos del mundo! ¡No! Hoy tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados. Nunca habíamos estado tan cerca. Cuatro años detrás de Hades y ahora teníamos a su número dos. El doctor era la clave de todo. Empecemos de nuevo. ¿Estas personas quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un chivato? ¡A la mierda! Usted será lo que yo le diga que sé. Y Lona era única. Ex-Speznas. Ahora trabajaba para Atlas. Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla, pero nunca sabías cuál de las dos. Tenemos los nombres. Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión. Por mí puede matarme. Soy hombre muerto. Pero cuando se te metía adentro... Por favor, Pierre, colabore. Ayudémonos mutuamente. Era imparable. Es una única fuente. ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos. Hades se reunirá con sus avalistas en Santorini en 24 horas. Señor Irons, los protocolos de un ataque... Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general. Vamos a hacerlo. ¿Una operación en suelo extranjero? Sería un acto de guerra sin el apoyo del Congreso. Atlas es una empresa registrada internacionalmente. No necesitamos al Congreso. Caballero, ¿estamos listos? Estamos listos, señor. Cuando usted diga. Quiero a su equipo en tierra en seis horas. ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Bueno, obviamente lo tomo personal. Dado la cantidad de bajas que causó con la explosión del rector... ...el malo quiere atrapar sí o sí, pues. Acérquese ahí, Lola. Se supone que es solo una de miel. Esté pendiente de Hades, no de mí. Se acerca el VIP. Marquenlo. Su turno, Mitchell. Enlace óptimo. Busquemos al VIP. Escanee en busca de señales. Tendrá que usar el zoom para escanearlo. Ahora, busque la señal del KVA. Ese será nuestro acceso al piso franco. La señal se parece al KVA. No está aquí. Cambia a otra cámara. Pruebe. Siga buscando. No es del KVA. La señal se parece al KVA. Siga buscando. Se me acaba el tiempo. Vamos a perderlo, Mitchell. Encuéntrelo o la misión fracasará. Es el límite de tiempo. Es el límite de tiempo. En marcha. No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión. Hades fue el responsable de los ataques de hace cuatro años. Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA. No podemos fracasar. Háganlo. Mantenga la distancia. Luego cárguéselo. Despejaré la parte de atrás. No la caden, muchachos. Esto es propiedad privada. Debe marcharse. Estoy buscando el mercado. Creo que me he perdido. No es aquí. Bien hecho. Preparen las armas. Bravo tiene la tarjeta. Alfa, recuerde que Bravo está en la X. Recibido. Esperen. Marcando blancos. Parán cada cuarto de hora. Hay un punto ciego en este callejón. Desde esa posición nos protege. Una patrulla. Cárguéselo. Sitúe un hombre en esa esquina para cubrirlo. En cuanto al perímetro... Dos en la siguiente sala. Tenemos patrullas en cada nivel. Y en el aparcamiento. Aquí y aquí. Cuando termine la reunión, un todo... Arriba. Este es mío. Todo estará asegurado a tiempo, señor. Esperé a que terminen. Su reunión transcurrirá sin interrupciones. Eso espero. O tendrá que responder ante mí. Entendido. Corto. Profet, piso franco despejado. Vamos a observar el centro de conferencias. Recibido, Bravo. Alfa, puede pasar a la fase 2. Recibido. Alfa está cargando el camino. Michelle, póngase su exo. Yo montaré el wasp. Vamos a equiparnos. Profet, wasp listo para lanzar. Alfa, inscripción. A la espera. Recibido. Espere para el wasp. Coja el dron, Michelle. Espiaré la reunión de Hades. Wasp en el aire. 200 metros para el banco. Amplíe la sala de conferencias. Ya está. Puedo ver a Hades. Ojalá pudiéramos cargárnoslo ya. Gracias, doctor. Primero lo informes. El camión de alfa se acerca a la puerta. Alfa, tierra, comunicación. El wasp iniciará la fiesta. Espere a que los guardias se acerquen y carguéselos. ¡Usted! ¡Usted! ¡No puede avanzar aquí! Una conversación aburrida. Alfa, listo para entrar. Michelle, le marcaré los blancos. Dispare a los dos de arriba. Dimitri, se ha ido ya el vehículo. Alfa, adelante. Patio despejado. Espere, Alfa. Tiene un vigilante dentro. No. Sí. Mierda. Mierda. Gideon, están apuros. Puto cabrón. Vía libre. Alfa, proceda. Michelle, esos dos. Alfa eliminará al resto. Pistina despejada. Alfa en movimiento. Alfa en posición. Estoy colocando carga muda. Recibido, Alfa. Michelle, dé la vuelta y cubre al lado acristalado de la tierra. Carga muda lista. La carga tiene una cobertura limitada. Elimínelos. Deprisa. Buen trabajo. Patio despejado. Atención a todos. Parece que Hades está comenzando la reunión. Recibido, profe. Deprisa, Alfa. No queremos perdernos la chachara. Entendido. Dos en lo alto de las escaleras. Baja confirmada. Aparte al KVA de la puerta para que entre Alfa. Active una alarma de coche. KVA en movimiento. Wasp, ataque a los tres que van al coche. Aquí no hay nada. Adelante, Michelle. Las escaleras despejadas. Esperando a Watt. Acabe con los rezagados. Luego siga hacia adelante. Despejado. Voy al punto de entrada. Michelle, espía la reunión. Necesitamos poder ver bien a Avest. Atención. Esperen para irrumpir. Yo le diré cuándo disparar. ¿Tú qué sabes? Nos hemos hecho con una finca en Bangkok. Llevarás allí la mercancía para la prueba definitiva. Tienes dos días. Ya está. Vos, la cronista, por el vista del ambiente. Ellos harán todo lo posible por ocultarlo. Harás lo que yo diga. Mientras discutimos y debatimos, el doctor revela secretos al enemigo. Juan, ha sido el testado. Aborten la misión. Repito, aborten la misión. ¿Dónde está la grabación? Yo le diré cuándo disparar. ¿Y tú qué sabes? Nos hemos hecho con una finca en Bangkok. Llevarás allí la mercancía para la prueba definitiva. Tienes dos días. Ya está. Vos, la cronista, por el vista del ambiente. Ellos harán todo lo posible por ocultarlo. Harás lo que yo diga. Mientras discutimos y debatimos, el doctor revela secretos al enemigo. No simpatiza. Hades ha caído. Alpha proceda a constipar la baja. Escaneando la retina. Negativo. No es Hades. No es Hades. ¡Mierda! Lleva una bomba de espejo en la sala. Alfa, informe. Un doble cuerpo. Llevaba una bomba con control remoto. Tenemos un hombre abatido. Tengo un registro con la presencia del detonador. Voy a rastrear el origen. ¡Fuego! La UVA está en movimiento. Necesitamos cobertura. Se acerca un vehículo del KVA. Necesitamos fuego de cobertura. Ocúpe ese mísel. Sigo rastreando la señal. No podemos quedarnos en este edificio, Ilona. Hades está cerca, Gideon. No podemos perderlo. A todos los tiempos. Un camión está saliendo del garaje sur. Es Hades. ¡Mierda! Drones del KVA. ¿Qué ha pasado? Alfa, informe. Todos los equipos a por Hades. El camión va hacia el sur. He perdido el contacto visual. Gideon, si puede oírme, siga a Hades. Hay que darse prisa. Michelle, baje por las escaleras al callejón trasero. Hay que interceptar a Hades. Bravo, el KVA ha rodeado su posición. ¡Contacto! ¡Cambre abatido! ¡Contacto! ¡A las nueve! ¡Contacto! 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 ¡Soldados enemigos al vuelo! ¡Infantería, enemiga a las doces! ¡Eliminado! ¡Por aquí! Usaremos los callejones traseros para interceptarlo. Bravo, el KVA está aquí. Hay civiles en juego. ¡Apártense! ¡Métanse dentro y no salgan! ¡No! ¡No! ¡Milio! ¡Disparad! ¡Cuidado con los civiles! ¡Milio! 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 ¡Ventana! ¡Primer piso! ¡Milio! ¡Milio! ¡Doce! ¡Llegan más KVA! ¡Milio! 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 ¡Contacto! ¡Ventana! ¡Ah! ¡Llegan más KVA! ¡Milio! ¡Abran fuego! ¡Milio! ¡Eliminado! ¡Cállate al balcón! ¡Eliminado! ¡Contacto en el balcón! ¡Contacto en el balcón! Alfa, tenemos muchísimas interferencias. ¿Cuál es tu estado? ¡Estamos hasta arriba de KVA! ¡Sigan avanzando e intenten interceptar a Hades! ¡Recibido! ¡Contacto en el balcón! ¡Señor a la confección! ¡Enemigos! ¡En el balcón! ¡Contacto en las 10! ¡Contacto en las 11! ¡Cállate al balcón! ¡Cállate al balcón! ¡Gracias! ¡Destruyalos! ¡Eliminado! ¡Granada! ¡Eliminado! ¡Punto a las mesas! ¡Eliminado! ¡No tengo al enemigo ahora! ¡Michel! ¡Abra la puerta! ¡Se aproximan refuerzos del KVA! ¡Deprisa! ¡Atención! ¡El convoy de Hades se dirige al sur! ¡Tenemos contacto en el campanario de...! ¡Torres! ¿Puedes repetirlo? ¡Hombre abatido! ¡Francotirador en el campanario! ¡Un francotirador nos tiene a tiro! ¡Voy a lanzar humo! ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¡Salté! ¡Yo lo cubriré! ¡Agáchense! ¡Alejense de las ventanas! ¡Que todo el mundo se aleje de las ventanas! ¡Mierda! ¡Es mucha distancia al descubierto! ¡Prefiere correr primero o cubrir! ¡Lo mantendré inmovilizado! ¡Vamos, Mitchell! ¡Cúbrame! ¡Fuego de contención! ¡Voy! ¡No deje de disparar! ¡El francotirador no puede darnos en la calle de abajo! ¡Drones del KVA! ¡A cubierto! ¡Drones derribados! ¡Sigue hacia el francotirador! ¡Al restaurante! ¡Por el vestíbulo! ¡El humano se le acaban las balas! ¡Profec! ¡Estoy viendo a Torres! ¡Le han dado! ¡Recibido Bravo! ¡Enviaremos un médico! ¡Busque a Rivers! ¡Tiene el Stinger! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ahí está Rivers! ¡Segunda planta! ¡Necesitamos el Stinger! ¡Yo lo cubriré! ¡No! ¡No, no, no! ¡In marcha! ¡No! ¡No, no! ¡Man! ¡ archeo! ¡No, no! Ya no hay más drones. Elimine al francotirador. ¡Toma! A la mierda, no sé. Bravo, convoy de Hades a cuatro minutos de la X. Recibido. Bravo hacia la X. ¡Vamos! Écheme una mano, Mitchell. Bravo, convoy de Hades a dos minutos. Recibido. Vamos a interceptarlo. ¡Allí! Podemos preparar una emboscada ahí abajo. Bravo, Hades se acerca. Recibido. Mitchell, coloque las cargas. Acubierto. Espere a mi señal. ¡Ahora! ¡Ahora! Bravo, no abandonen. Cojan a Hades como sea. ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡No lo haces! Bravo, no abandonen. Cojan a Hades como sea. ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡Bravo! ¡No abandone! ¡Cojan a Hades como sea! ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡Desde aquí no lo veo! ¡Tenemos una vaca! ¡Pero no! ¡Que no se acerquen a Hades! ¡Hombre abatido! ¡Vamos a la una! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! de Hades. Ya casi hemos llegado. Profe, vamos a por Hades. Recibido. Atención. Más efectivos del KVA. ¡Deprisa, Mitchell! ¡Yo lo cubriré! ¡Mitchell, cuidado! ¡Deprisa, Mitchell! Muchas gracias. Bien. Saquémoslo de aquí. Acabo de confirmarlo. Hades ha muerto. Repito. Hades ha muerto. Lo sabe, Irons. Lo sabe. Lo sabe. ¿Qué es lo que sabe Irons? Bueno, realmente un episodio bastante peculiar. ¿Qué sabe Irons que todos ignoran? Bueno, es algo que vamos a verlo en la siguiente edición. Así que, gracias por todo, Players. Nos veremos en el siguiente capítulo. nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!